Yo lo que digo es, escuchen el viento, señores en el gobierno, en Casa Rosada, en el Instituto Patria, escuchen el viento, sepan escuchar el viento. Y lo mismo le digo a la oposición, escuchen el viento, tampoco es para agrandarse, tampoco es para la soberbia. Escuchen el viento, escuchar el viento es, ¿cuál es decodificar tanto el gobierno como la oposición, decodificar lo que la sociedad está pidiendo a través del voto? Yo considero que amanecimos en un país distinto, gracias a Dios. Estoy orgulloso del pueblo argentino, orgulloso de la gente. Es una sociedad distinta, una sociedad que no es tonta, y yo veo una madurez en la gente, no importa la clase social, veo una madurez en la gente muy impresionante, muy impresionante. Insisto con esto, escuchen el viento, pero es para ambos lados, para el gobierno y para la oposición. Sin ninguna duda, aquí hubo un voto bronca, brutal, y no bronca a la pandemia, bronca a la cuarentena eterna, al robo de vacunas, al mal manejo de la cuestión sanitaria, al autoritarismo, esto de vos no podés juntarte, yo sí, hago lo que quiero, me hago un cumpleaños con Fabiola, me como los asaditos de los sábados y domingos con mis amigos en Olivos. Una bronca enorme a la alta inflación. Aquí la economía jugó un rol fundamental. A lo que no te importaba un 10% más de pobre, también hay bronca a eso, a lo que dijo el presidente año pasado. Hay bronca a que Fabiola podía hacer lo que quería y usted no. A que soltaron los delincuentes, había bronca a eso también. A que quieren solo salvar a Cristina Fernández de Kirchner de ir presa, a eso también hay bronca. La gente está harta de Cristina, harta de Máximo Kirchner, harta de los atropellos de la cámpora, harta de Axel Kicillof, harta de los Goyán de la vida y harta de las mentiras de Kreplak. Harta. Está harta de que nos tomen de estúpidos los Santiago Cafiero de la vida, que se creen los más vivos del mundo y son unos inútiles. Poco útil para el cargo, señor. Solamente eso. Quizás le va bien en cualquier otra cosa. Parece que en la librería muy bien no le fue, pero por ahí, después del conchavo del gobierno, consigue alguna cosita. O seguirá viviendo de la política como toda su familia durante 30 años. Como dijo el presidente el año pasado, ¿sabe qué? La gente votó con esa frase. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se terminó. Eso, exactamente eso, señor presidente. Eso, la gente lo entendió de esa manera. Mira, que usted creía que los demás eran bobos y usted era el vivo. La gente votó de esa manera. ¿Sabe qué también la gente votó? Lo que no quiere la profesora militante, que es el claro ejemplo, es un resumen perfecto de lo que es el kirchnerismo. El abuso de poder, el maltrato, el adoctrinamiento, la apropiación partidaria de lo público. A esto la gente le dijo, basta, basta, basta. Y fue una paliza. Fue una catástrofe electoral del gobierno. Una derrota humillante. Y ¿saben qué? La gente no es idiota. Porque con garchar no alcanza. Con droga libre no alcanza. Con que te prometan la marihuana no alcanza. Con el documento con la X no alcanza. Con el aborto libre no alcanza. Hace un año y medio que el pueblo argentino viene mandando este mensaje y los trataban de golpistas, de asesinos, de antivacunas, de idiotas y demás hierbas. Ahora, como le fue como el ojete, el presidente dice, ahora escuchamos. Ahora escuchamos y vamos a ver los errores. Yo recuerdo que el señor Santiago Cafiero al resto de la ciudadanía ni siquiera los consideraba pueblo ni gente. Ustedes se acuerdan que el año pasado había gente de bien y gente de mal y que el gobierno se creía la gente de bien y el resto éramos unos idiotas que éramos gente de mal. Bueno, se los hizo pagar la gente. La verdad, la gente de todo el país, en su gran mayoría, quiere gente sana, gobernando. Quiere un país sano. Y esta derrota para mí tiene padre y madre. Y tiene hijos también. Padres de la derrota son Alberto, Masa. La madre de la derrota es Cristina. Y después podés poner, hay otros hijos de la derrota, como Máximo, Axel, Derrota Paz, Tolosa. Qué sé yo, ponele los hijos que quieras. 113.000 muertos, una cuarentena eterna, una vacunación VIP, cerraron las escuelas, una crisis económica monumental, miles de pymes quebradas, la inflación más del 50%, el desempleo del 11%, la pobreza del más 42%, los indigentes son más de 5 millones de personas, liberaron los presos, aumentó la inseguridad, explotó el narcotráfico. Pero, ¿qué quieren que vote la gente? A ver, cuéntenme, cuéntenme. Algo no habremos hecho bien, dijo el presidente.